El viernes 1 de mayo, la Iglesia de Adoración Cristo Reina realizó su vigilia del mes de abril a través de una caravana de autos por todo el perímetro de la ciudad de West Palm Beach, donde a través de una llamada de conferencia estuvimos todos conectados, orando por las naciones de la tierra y por los enfermos para que reciban sanidad y medicina. Oramos por las personas que perdieron familiares en esta guerra biológica, clamamos también por los médicos, enfermeras, personal que hace hacer unos hospitales y oramos por el personal administrativo y por todos los restaurantes, los supermercados y los negocios que siguen abiertos donde las personas están exponiendo sus vidas para que nosotros tengamos alimentos en nuestra casa. Sabemos que nuestro Dios omnipotente es glorificado en todo lo que está sucediendo. Le pedimos a Dios que sane la tierra, que salve a su pueblo y que después de esta cuarentena nosotros salgamos transformados y bendecidos. Que esta cuarentena haya sido de provecho para nosotros, que caminemos con Dios y que subamos a sus alturas de bendición. Pedimos para que Dios restaure la economía de los países y que nuestro corazón siempre esté humillado delante de Dios. Salmo 33, 20 Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él salirá nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Que Dios nos siga bendiciendo a todos.